Música Seguramente por la cabeza y el espíritu del presidente del comité organizador de este evento pasa en este momento, bueno, se puso en marcha esto que nos ha dado tanto trabajo Sí, así es, por suerte empezamos con mucha ansiedad más de cuatro años desde que sabemos que nos toca y más de dos años de trabajo prácticamente ininterrumpido y bueno, muy contentos por las repercusiones que está teniendo por la cantidad de gente que ha venido, la cantidad de delegaciones los cinco continentes están representados aquí en el Uruguay así que bueno, muy contentos en este inicio y bueno, intentando a pesar del clima seguir con todas las actividades que teníamos programadas un congreso que viene bastante intenso de carga horaria, con juras, con remates con conferencias y con giras y bueno, intentando pasar lo mejor posible las actividades de exterior y bueno, después poder concentrarnos también en lo que va a ser todo el tema de conferencias que va a ser muy interesante De los cinco continentes, ¿de qué países productores de Hereford reconocidos concretamente? Bueno, de todos, realmente de todos de Oceanía hay una delegación muy grande creo que hay más de 50 en los zelandeses, hay australianos de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos también con delegaciones muy importantes de Europa, varios países de Kazajastán, de Sudáfrica, de México y obviamente de la región así que hay una muestra muy grande de creadores de Hereford de todo el mundo ¿Esto puede promover intercambios? Yo creo que sí, es la idea, nosotros también estamos buscando la manera de promover lo que son la comercialización de genética nuestra hacia el exterior hay una charla el día miércoles de mañana a cargo del doctor Jorge Bonino que va a hablar de la figura del compartimento y bueno, ver a ver si podemos utilizar esa figura como una manera de lograr derribar algunas barreras que tenemos hoy en día sanitarias para poder ingresar a mercados que no tenemos acceso Recuerdo cuando lanzaban aquí este congreso en uno de los galpones de La Rural que se decía que esto apuntaba no solo a poner énfasis en la raza Hereford siendo la ganadería del Uruguay Sin duda, Uruguay es uno de los países más importantes en el mercado mundial de carnes somos el sexto o séptimo país exportador en volumen tenemos un precio de tonelada de nuestra carne realmente destacado a nivel mundial y bueno, queremos mostrarles todo el sistema de producción uruguayo las pasturas naturales, el tipo de establecimiento que utilizamos la armonía con el medio ambiente como también llamamos ganado criado a cielo abierto el apoyo en los sistemas de trazabilidad, las cajas negras todas las políticas sanitarias que tiene el país y bueno, dentro de Uruguay, Hereford dentro del Uruguay es el 50% del ganado que hay en este país es más del 50% del ganado que hay en este país o sea que es una herramienta fundamental para haber logrado los más de 100 mercados que tenemos en el mundo y tener un producto de reconocida calidad entonces nos sentimos actores importantes no solamente en la ganadería actual sino en lo que ha sido el desarrollo de la ganadería de este país siendo la raza pionera en todo lo que ha sido investigaciones en todo lo que se les pueda ocurrir, pensar en investigación Hereford ha estado primera y bueno, queremos demostrarle al mundo cómo hemos trabajado y qué tipo de producto tenemos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!